En unos días más iniciará el torneo Apertura 2023 y el América marcha contra reloj en la búsqueda de un técnico que supla a Fernando Ortiz tras su renuncia. Sin embargo, parece que la espera terminará pronto. Santiago Baños en entrevista para TUDN aseguró esta semana que entre jueves y viernes será anunciado el nuevo cuerpo técnico de los emplumados. Estamos analizando a los candidatos, obviamente, cada vez estamos más cerca. Esperemos tener noticias a más tardar el jueves. Estamos en la recta final y bueno, creo que vamos por buen camino. Esperemos que pronto podamos cerrar y anunciar lo declaró Santiago Baños en línea de cuatro. Sin revelar nombres, el presidente de los capitalinos confirmó que el perfil que buscan para llegar al banquillo de la América debe ser ofensivo y mantener una línea de juego. Gracias por ver el video.